El abogado venezolano Carlos Marrón, detenido 878 días en su país y quien afirma haber sido torturado estando recluido en una cárcel, debe recibir por orden de un juez del estado de Florida 153 millones de dólares como indemnización. Esta millonaria reparación que compartiría con su familia, compuesta por su esposa y dos hijos, fue tomada en el marco de la Ley Antiterrorismo de los Estados Unidos y fue respuesta a una demanda presentada por el jurista venezolano el pasado año. Los demandados por el abogado marrón y quienes de acuerdo con el fallo del tribunal estadounidense deberán pagar la indemnización son el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el denominado Cartel de los Soles, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, el jefe del Tribunal Supremo, Michael José Moreno, el ministro de Energía, Néstor Luis Reverol, el fiscal general, Terec William Zapp y el ministro de Petróleo, Tarek E. Isabel. El fallo del juez de Miami ordene a que a la esposa de Carlos Marrón se le asignen 45 millones de dólares y a cada uno de los hijos del matrimonio 15 millones, como una compensación por los padecimientos sufridos por el encarcelamiento de su padre. Al abogado Carlos Marrón, quien estaba axiliado en Estados Unidos pero que tuvo que volver a Venezuela en 2018 tras la enfermedad de su padre, se le asignaron 78 millones de dólares como compensación, porque luego del retorno a su patria fue detenido por autoridades del régimen de Nicolás Maduro, acusado de querer socavar la economía del país a través de un sitio web en el que se informaba sobre el mercado de divisas. Los ciudadanos estadounidenses que han sido víctimas de organizaciones terroristas fuera de su país pueden demandarlas en tribunales norteamericanos, así lo hizo Carlos Marrón, quien alegó que el presidente Maduro y los militares del cartel de los soles tienen relaciones con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como cartel de los soles es rotulado por los Estados Unidos un grupo de militares de alto rango que en asociación con funcionarios del gobierno de Venezuela, entre ellos Nicolás Maduro, conforman una mafia dedicada al narcotráfico. La ley antiterrorista de los Estados Unidos y el fallo del juez del Tribunal de Miami indican que para cumplir con las demandas pueden ser embargados los bienes de los demandados. Los asilados o refugiados políticos en los Estados Unidos pueden pedir la residencia permanente, también conocida como green card, y luego de cuatro años con esta condición se puede solicitar la ciudadanía. Carlos Marrón es caraqueño y reside en Miami, Florida desde el 2011. Allí logró la ciudadanía estadounidense, por esta razón pudo demandar ante la ley antiterrorista a los implicados en su detención y tortura en Venezuela, así como aquellos que estuviesen relacionados con ellos.